Música 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 Ampargadini kibarfaristo, veniyashekabafinayo Ampargadini kibarfaristo, veniyashekabafinayo Gachi au bakhti ay basasto Dantesa kaboti obulhay Ampargadini kibarfaristo, veniyashekabafinayo Ampargadini kibarfaristo, veniyashekabafinayo Gachi au bakhti ay basasto Dantesa kaboti obulhay Uwaxparta an, uwaxparta an, uwaxparta an, uwaxparta an Uwaxparta an barwaqo garne Uwaxparta an, uwaxparta an, uwaxparta an, uwaxparta an, uwaxparta an, uwaxparta an Uwaxparta an barwaqo garne Berto este marco beray, Bacchish que yo baba hayesco, Berto este marco beray, Bacchish que yo baba hayesco, Aqabil kalla baba hayesco, Aqabil kalla baba hayesco, Aqabil kalla baba hayesco, Música Música ¡Suscríbete! Música así es y y y la gente se muestra tiene rapaz y 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 Berta ambar wako garni 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 ¡Suscríbete al canal!